Tu Arco Tan Ayo berdiri dong Tu Arco Tan Ayo berdiri dong Tu Arco Tan Ayo berdiri dong Tu Arco Tan Su Arco Tan Tu Arco Tan Tu Arco Tan Tu Arco Tan Tu Arco Tan Tepuk tangan dong buat AWB semuanya disini Juga buat barang emosi Tu Arco Tan Tu Arco Tan